¡Vamos con el desfile características de los 90! A ver, para tener en cuenta, ¿cómo se vestían en los 90? Los 90 es una revalorización del lujo extremo en el mundo, ¿no? Sí. Dictado por el supremo ya finado, Janet Versace. Vamos entonces con el primer ejemplo, ¿te parece? Arrancamos con las chicas, arrancamos con el desfile. El primer look, Roberto Piazza, ¿de qué se trata? Mirá, acá podemos ver, ¿ves? El look del pantalón palazzo, transparente. La ropa se usaba totalmente sexy, erótica. O muy apretada o transparencia absoluta. Y el pañuelo que ves es un estampado Versace tradicional, es original. Luego recamado en oro. Bien jugado este, ¿eh? Mirá atrás, mirá atrás. Una blusita que... Jugadísimo, tapa justo, claro. Y bueno, el sombrero gigantesco, porque esto estamos hablando de una ropa muy veraniega, ¿no? Un sombrero de paja pintado en oro. ¿Y los colores cuáles eran, Roberto? Los colores... El color predominante era el oro, rojo, azul, todos los colores del Imperio Romano. Ah, mirá vos. Nadie sabe eso, pero todo lo que Versace hacía se inspiraba en el Imperio Romano. Mirá. De ahí en adelante cada uno optaba por elegirlo. No, estoy hablando del ícono de la moda de los 90, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces a la primera de nuestras modelos. Vamos con la segunda. La segunda. Fuerte el aplauso. Otra Mariana. Otro look piazza. Bueno, esto es un clásico que sigue desde toda la vida, desde hace años. Pero bueno, en los 90 fue el furor, que es el enterito. Sí. Palazo, que hoy también se sigue usando, que es el estampado animal. Pero como muy suelto, ¿no? Claro, más suelto, más del pantalón de mucho movimiento, de sea natural, que la mujer adora esto. Cualquier mujer que está mirando en este momento esto dice, yo me lo pongo hoy. Sí, se lo pongo hoy. Y mucha cosa de la demostración de dinero, de ostentar. Exacto. Este Roberto es el que se le llama el monito, el mono. No, 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 no. Esto es el enterito. El mono es otro tipo de cosa, es más una cosa menos sexy, menos femenina. Lo voy a sumar acá. Esto es un palazo con pantalón italiano, con gran pata, la pata de elefante enorme. ¿Y los zapatos, Roberto, cómo eran? Los zapatos eran tacos muy altos, con esto. Sí. No, no, no había, no tan alto como ahora. Sí. Pero era una cosa así, un zapato casi tradicional. Y se usaba mucho la ostentación de lo grande, del lujo, del brillo, que hoy también está, ojo, no es que se haya ido. La alta costura cambia cada 10 años, da un pequeño giro, no cambia todos los años. No cambia tanto la alta costura. No, la alta costura cambia cada 10 años, el prestaporte cambia cada 365 días porque se tiene que vender.